¡Ven, te cuento de una vez! Tu descanso está en la cama de mis pies. ¡Ven, te cuento de uno, tres! ¿Cómo te llama el portero? ¡Muy! ¡Muy muñón! Y si hay otro lugar para dejar mi corazón. ¡Ay! ¿Quién es el ratón? Mejor ¿por qué no? ¡Nos vamos los dos! Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' aceptarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callao. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Como me duele, me seduce y cuando le apagan las luces, ya se luce y yo se lo hago otra vez. Creo que puede ser un picote, ¿eh? Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callao. ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá!